Ate. Una de la tarde con doce minutos. Castiusca del Castillo, pareja, como sabemos del detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, es acusada de ser la principal testaferro del funcionario ahora preso. A la joven se le encontraron joyas de oro por dos kilos de peso y una cuantiosa suma de dinero en efectivo en su domicilio. Veamos. Joven, bella y con una vida llena de lujos que ahora no puede ostentar tras las rejas. A sus 26 años, Castiusca del Castillo Muro es acusada de ser la principal testaferra del detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres. Se tiene conocimiento que del Castillo Muro tiene relaciones sentimentales con el alcalde de la municipalidad de Chiclayo. Por favor, son temas privados. Son temas privados. La joven pareja del investigado alcalde, dueña de un edificio de cuatro pisos valorizado en medio millón de dólares. La envidia de cualquier mujer con un guardarropa de lujo. 26 casacas de cuero, 62 pares de zapatos, 40 carteras, perfumes de reconocidas marcas internacionales y joyas de oro por un peso de dos kilos. Además de cerca de 800 mil soles en efectivo, fue lo que encontró la policía en su domicilio. En el 2011 llamó la atención de los medios chiclayanos por convertirse en la jefa de archivo del municipio de la comuna leonardina, teniendo sus estudios superiores inconclusos. Yo acá he venido, como le repito, por mis conocimientos. Esta es la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. Eso no tiene nada que ver con la municipalidad provincial de Chiclayo. Su relación con el alcalde de Chiclayo no fue ajeno a las cámaras. Vivían un idilio de amor en medio de dinero, joyas y viajes. La juventud y energía de la Miss Dulzura 2005, 30 años menor que el cuestionado funcionario, llevaron al alcalde a olvidar las formas. Catiusca es acusada de formar parte de la presunta red de lavado de activos denominada Los Limpios de la Corrupción. La suerte de la joven, ahora conocida como la jefa de Chiclayo, todavía no está echada.